Estamos de vuelta compartiendo con ustedes las últimas novedades, actualizaciones, informaciones del mundo de la tecnología y las telecomunicaciones. Ustedes se han preguntado alguna vez en los últimos tres meses cuántos virus informáticos se han creado. La respuesta es sorprendente. Más de 6 millones de virus informáticos nuevos se han creado en los últimos tres meses. Y estos señores, porque oigan este dato, todos los días se crean, se generan más de 3.000 virus informáticos, lo que se conoce como malware. Los malware son programas, son software que generan algún tipo de daño al computador. Se le llama malware y se generan diariamente más de 3.000. En los últimos tres meses se ha alcanzado una cifra récord nunca antes vista en cantidad de virus informáticos. Nosotros le damos este dato y fue un estudio que realizó, que llevó a cabo la firma que desarrolla programas antivirus McAfee para darle algunas recomendaciones. Tienen que tener mucho cuidado. Deben mantener siempre su antivirus actualizado. Esas imágenes que ustedes ven en pantalla son formas de cómo los virus se manifiestan, pero es el resultado de usted descargar archivos de internet. Usted debe de privarse, de evitar descargar archivos que usted no esté seguro de quién lo envía, que realmente son beneficiosos, porque a veces en estos videos, en estas fotografías que algunos amigos nos envían, lo que hay son virus y se propagan. Y si lo descarga antes de usted abrir ese archivo, usted debería de escanear, de escanear el archivo con su antivirus. Hay muchísimos antivirus gratuitos. Nosotros hemos dado muchas recomendaciones. Descargue un antivirus gratuito. Puede ser el AVG, el Avira Antivir, el Avast. Cualquiera de estos nombres usted lo coloca en Google y va a conseguir un antivirus gratis. Descárguelo y luego que lo tenga descargado, manténgalo actualizado. Tenga cuidado con lo que usted abre y mucho cuidado con las memorias. Las memorias son reservorios de virus. Así que le tengamos esa novedad, ese dato dentro de las informaciones de esta semana. Y como comentario final, tenemos la información de que para el 2015 se ha establecido, a través de un decreto del Poder Ejecutivo, como la fecha en la que en nuestro país se va a realizar el apagón analógico y vamos a tener la televisión digital. Se seleccionó el estándar americano. Es una decisión correcta, es una decisión positiva la del Ejecutivo, a través del Indotel, de seleccionar el estándar americano porque es el estándar que a nosotros como país nos favorece más por la cercanía con los Estados Unidos. Es el que se está llevando a cabo en Estados Unidos. Es el que hace más fácil la compatibilidad con las televisores, los equipos que se venden en República Dominicana, nuestras tiendas. Es la mayor compatibilidad. Pero hay que plantear el desafío. El desafío es que el proceso de conversión va a obligar a las empresas dueñas de canales de televisión a que tengan que comprar nuevos transmisores para transmitir en formato digital, que nadie todavía transmite en formato digital, tener nuevos equipos de islas de edición, nuevas cámaras. Y los usuarios van a tener o que comprar televisores con receptores digitales, que son muy pocos, o van a tener que comprar una caja convertidora. Es decir, que por eso vamos a tener cinco años de adecuación, de prepararnos hacia la televisión digital. Ventajas. Televisión de alta definición, surround sound, muchísimos beneficios. Un solo canal para que ustedes tengan una idea de las muchas ventajas. Y luego en próximos programas vamos a entrar en detalle. Un solo canal, por el rango de frecuencia que tiene asignado, como sea su mejor uso del espectro, va a poder transmitir hasta cuatro emisiones diferentes por el mismo canal. Y usted a través de un menú digital va a elegir si quiere ver los deportes, las noticias, la tecnología, en ese paquete que va a tener un menú digital dentro de la televisión digital. Así que tienen la novedad para el 2015, el apagón de televisión digital en República Dominicana. Al despedirnos, queremos presentarle nuestra cuenta de Twitter. Vamos nosotros, por favor, a ir a nuestra pantalla para que ustedes puedan apreciar nuestra cuenta de Twitter, ING Morrison. Y desde esta cuenta de Twitter nosotros vamos a hacer un retweet. Vamos a enviar quién es el ganador de esta semana de la mochila Targus. El ganador de esta semana de la mochila Targus, nosotros vamos a presentarla ahí en nuestra cuenta de Twitter, que la tenemos aquí en pantalla en unos instantes desde nuestro iPad. Nosotros vamos a darle retweet a esa información de la mochila Targus, de quién fue el ganador. Así que con esta información del ganador de la mochila Targus de esta semana, gracias a Tiendas Corripio, nosotros nos despedimos. La próxima semana venimos con más novedades, más premios. Esperamos su sintonía cada domingo a las 5.30 de la tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!